¿Qué es la carretera San Pedro? Cuatro Ciénegas que une Cuatro Ciénegas con la comarca lagunera, con muchos visitantes que puedan llegar, con muchas oportunidades de desarrollo y eso es haber hecho Cuatro Ciénegas un pueblo mágico, no solamente por su cabecera que por si solo podría hacerlo, sino por todo su entorno, humedales, arte rupestre, hermosos cañones, serranías. Con la llegada de la paz a nuestro estado, la hotelería de Cuatro Ciénegas ha crecido muchísimo. Además es gente que quiere mucho su tierra y quiere mucho su municipio y quiere mucho su desarrollo. Salimos al mundo a difundir Cuatro Ciénegas. La revista más importante científica en el planeta, National Geographic, dedicó un número a Coahuila y dentro de ese número muchos Cuatro Ciénegas. Durante estos seis años, con la Secretaría de Medio Ambiente, hemos protegido nuestro entorno en Cuatro Ciénegas y en los otros 37 municipios. Llevamos electricidad, llevamos escuelas preparatorias, hoy tienen mucho más escuelas preparatorias, llevamos preescolar, llevamos agua. Entonces tratamos de impulsar no solamente la cabecera, sino todas las comunidades. Coahuila disminuyó la pobreza, Coahuila mejoró el bienestar. Si no hay paz y no hay seguridad, es muy difícil que llegue un turista a Cuatro Ciénegas. ¡Gracias!